Hola, mi nombre es Judith Mestas Machaca, soy de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. En esta oportunidad voy a darles a conocer los modelos de estadística inferencial. Estadística inferencial, son métodos y técnicas que se usan para hacer generalizaciones, predicciones y estimaciones. También se utiliza para transformar la información en conocimiento. Población, la población es la totalidad de elementos sobre los cuales recae la investigación. Los estadísticos acostumbran denominar a la población como marco muestral. Muestra, la muestra es un subconjunto representativo de la población. Solo se justifica considerar una muestra de estudio cuando el tamaño de la población es grande o cuando el costo y tiempo para recoger los datos previstos en el proyecto es honoroso y demasiado prolongado. Esto con la finalidad de que los resultados de esta muestra sean válidas para la población. Tipos de muestra Se refiere al procedimiento que se utilizó para conformar la muestra. En este caso, existen las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. Dentro de la muestra probabilística se encuentra la muestra aleatoria simple, la muestra aleatoria sistemática, la muestra aleatoria estratificada y la muestra por conglomerado. Asimismo, pasamos a la muestra no probabilística. Dentro de ella se encuentra la muestra por voluntarios, muestra intencional, muestra por acceso más fácil y muestra por cuotas. En la muestra probabilística vamos a detallar cada una de estas muestras. De la muestra aleatoria simple es aquella muestra en la que cada elemento de la población tuvo igual posibilidad de ser incluida en la muestra. Es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de población el objetivo. Ahora, la muestra aleatoria sistemática. Es una modificación de la muestra aleatoria simple y esta consiste en la identificación cuantitativa de las unidades muestrales aplicando un intervalo de selección. También es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra. Pasamos a la muestra aleatoria estratificado. Esta muestra se deduce de una población que tiene subpoblacionales. Tiene el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos homogéneos estratos. Muestra por conglomerado Es la muestra está constituida de acuerdo a un determinado criterio. Los elementos de la población son seleccionados al azar de forma natural. Pasamos a los tipos de muestras no probabilísticas. Muestra por voluntarios Esta está conformada con las personas que se ofrecen expresamente para conformar la muestra de estudio. Este tipo de muestra se usa con frecuencia en los experimentos clínicos. Por ejemplo, para probar efectos de un nuevo medicamento. La muestra intencional Esta muestra está constituido por el investigador según el propósito de su investigación. Es el investigador quien escoge los elementos que conformarán su muestra de acuerdo a los parámetros de estudio que quiere realizar. Muestra por acceso más fácil Esta muestra se constituye con aquellos con los que se puede contar con facilidad. Muestra por cuotas o criterio previo Es la muestra que se conforma en función de algunos criterios establecidos como por ejemplo alguna religión raza o sexo. Parámetro El parámetro es una medida o indicador representativo de la población que se selecciona para poder ser estudiado y de acuerdo a ello sacar sus parámetros estadísticos. Estadístico Estadístico es el elemento que se describe una muestra y esto sirve como estimación del parámetro de la población. Pasamos a la distribución muestral Es una meta importante del análisis de los datos ya que esto nos sirve para estimar varianzas de los parámetros de la población. Medida muestral La medida muestral esta propiedad implica que el promedio de todas las medidas muestrales posibles tiende a ser igual a la medida poblacional. Estimación 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 es el conjunto de técnicas que permite dar un valor aproximado de un parámetro de una población. Tipos de estimación Estimación puntual Estimación por intérvalos Estimación puntual Consiste en la estimación del valor del parámetro mediante un solo valor. Estimación por intérvalos Consiste en la obtención de un intervalo dentro de ello está el valor del parámetro. Llegamos a la parte final con pruebas de hipótesis. Es una asunción relativa a una o varias poblaciones que puede ser cierta como también no. Esta se puede contrastar con la información extraída de la muestra. También tenemos la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. La estadística paramétrica comprende los procedimientos estadísticos que están basados en distribuciones conocidas. La estadística no paramétrica estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución no se ajusta a los criterios paramétricos. Gracias.